Miren nunca Dios le había dicho a Jeremia te enseñaré cosas grandes Mientras Jeremia estaba afuera nunca se lo había dicho Se lo dijo en la cárcel El mami adora a Dios en esta hora Nunca se lo había dicho cuando estaba allá haciendo Haciendo su voluntad, predicando por cada esquina Se lo vino a decir en la cárcel, se lo vino a decir en la prueba Sabe lo que yo he comprendido de este pasaje bíblico Que hay momentos que Dios mismo permite Que nosotros caigamos en la cárcel Pero lo que Él quiere es mostrarte cosas grandes ¿Cuánto pueden alabar a Jehová en esta hora? Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la batalla Cuando estamos en una lucha Cuando el diablo se desata contra una congregación Cuando el diablo se desata contra un hogar Cuando el diablo se desata contra una familia Es porque estás a punto de ver cosas Anda ya va, sana me calla Cosas grandes, mami adora a Jehová Lo nunca antes visto en tu trayectoria Lo vas a ver ahora Ahora que estás ahí Ahora que estás en la prueba Ahora que estás en la guerra Ahora que estás en esa batalla Ahora es que estás a punto de ver cosas grandes Yo no sé si tú me estás escuchando Pero yo creo que yo le estoy predicando a alguien En esta noche En esta noche Almaví alaba la gloria de Jehová Fue allí donde Dios le dijo Te enseñaré cosas grandes Y sabe lo que me llama la atención Que Jeremia estando allí Allí en la cárcel Dios comienza a hablarle Y me llama la atención mi hermano Que la cárcel no desconectó a Jeremia De Dios Aleluya Hay gente que dice No, es que fue la prueba tan, tan y tan grande Que me tuve que ir al mundo Pasé una prueba tan terrible Que me tuve que apartar de Dios Alma mía, adora a Jehová ¿Sabes lo que yo he comprendido en este camino? Que la prueba no te aparta La prueba te acerca más a Dios Alaba La prueba te acerca más a Él La Biblia dice en el libro de mi tocayo Santiago Que la prueba produce paciencia Alma mía, alaba a Jehová en estas horas Y si la prueba produce paciencia Significa que la prueba no es mala Es buena Porque si hay algo que está produciendo paciencia Significa que es bueno ¿Cuánto pueden alabar a Jehová en estas horas? Porque en este caminar hace falta paciencia ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Nada es imposible Y cuando estamos en ese proceso de la prueba Lo único que Dios quiere hacer es Sacar un creyente con más carácter Sacar un creyente más sólido Sacar un creyente con más unción Alaba Sacar un creyente con más fuego Mi alma, alaba a Jehová en esta hora Sacar una mujer y un hombre un poco más maduro De lo que es Yo no sé si me estás escuchando Pero yo tengo ganas de correr en esta noche Alma mía Alaba a la gloria de Jehová En esta hora Dios lo que está haciendo Es pasándote Alma mía Por la rueda del alfarero ¿Por qué? Porque estás a punto Beber cosas grandes O mi alma alaba a la gloria de Jehová No se desconectó de Dios Sino que siguió conectado Y desde la misma cárcel Profetizó Alaba a los 5 días Desde la misma cárcel Siguió profetizando O sea Los barrotes Las paredes No le callaron la boca Yo siento la gloria de Dios en esta hora Y no importa en qué cárcel usted esté metido En qué prueba En qué batalla En qué guerra Esa cárcel no te puede callar la boca Que esa prueba no te calle la boca Que esa enfermedad no te calle la boca Que ese problema económico no te calle la boca Que esa crisis espiritual Que esa enfermedad no te calle la boca Mi alma alaba a Jehová En esta hora ¿Sabe lo que yo aprendí? Mientras más pruebas Más duro tengo que alabar a Dios Más alta tenga que levantar la mano ¿Cuánto puede levantar su mano arriba? Y dar esa gloria a Dios Que se oiga ¡Oh! ¡Abrazame! Nunca Dios le había dicho a Jeremia Te enseñaré cosas grandes Yo he comprendido Que mientras más grande es la prueba Más grande va a ser el milagro Mientras más grande es la guerra Más grande va a ser el milagro Hay veces que nos preguntamos Señor ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esta batalla? ¿Por qué yo estoy pasando por esta guerra? ¿Por qué? Si yo soy el más fiel Yo soy el más que diezmo Yo soy el más que oro Yo soy el más que ayuno Yo soy el más que visito la iglesia Y a veces le preguntamos a Dios ¿Por qué a mí? Usted sabe que hace unos meses atrás Yo le pregunté eso a Dios Pero no le pregunté por mí Le pregunté por Job Le dije Señor ¿Por qué a Job? ¿Por qué tenía que ser Job? Si donde estaba Job Había más cristianos Donde vivía Job Había más creyentes Donde él perseveraba Había más gente que aboraba a Dios ¿Por qué tuvo que haber sido él? El recto El justo El temeroso A veces nos preguntamos ¿Por qué a mí? Si yo soy el más fiel Mira Más fiel que Job No somos ninguno de nosotros aquí ¿Cuántos van a dejar la vara llevar? Porque él dijo Mira ¿Sabe lo que dijo Dios de Job? Que no hay uno como él Ni lo habrá Temeroso Resto y justo Delante de mí Un hombre Mi hermano Que aprendió A ser un adorador En todo momento En las buenas Y en las malas Un hombre que en la crisis Le dijo a la esposa Vamos a recibir el bien Y el mal No lo vamos a recibir Mira Alma mía Adora Jehová Jehová Dios Y Jehová Quitose al nombre De Jehová bendito Un adorador Que aboró a Dios En todo momento Y mira A este es Que la prueba Es lanzada hacia él Y yo le dije Señor Pero ¿Por qué a Job? ¿Por qué él? Si él era el más temeroso El más recto El más justo ¿Sabe por qué? Dios me habló Dios me habló Alaba ¿Sabe lo que me dijo Dios? Me dice ¿Sabe por qué Job? Porque Job lo tenía todo Pero le faltaba algo Aleluya Job era rico Tenía ganado Tenía criado Tenía caballo Tenía camello Tenía de todo Job tenía de todo Mi hermano Pero le faltaba una cosa Y era que Job Nunca había visto a Dios Por eso es que Cuando Job sale de la prueba Él dice De oída Está bien oído Pero ahora mis ojos te ven Ahora es que yo te veo Alma mía Adora Jehová Yo había escuchado Que tú sanas Pero ahora sé Que sanas Porque me sanaste a mí Alma mía Adora Jehová Yo había escuchado Que tú suples Pero ahora sé que suples Porque me supliste Alma mía Adora Jehová Lo perdí todo Y me devolviste El triple ¿Cuánto pueden alabar A Jehová en esta hora? Y yo te pregunto ¿Cómo tú vas a saber Si Dios sana Si nunca te ha enfermado Alma mía Adora Jehová Por eso es que estás así Por eso es que estás pasando Por la enfermedad Porque Dios Lo único que quiere hacer Es enseñarte una parte de Él Que todavía tú no conoces Alma mía Adora La gloria de Jehová Te quiero enseñar Una parte de mí Que todavía tú no conoces Por eso es que estás pasando Por lo que estás pasando No Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios No lo hay No hay fronteras No hay barreras Nada Nada que te detenga Nada que te detenga Nada es imposible Para Dios No hay murallas Que Él no pueda Derribar No hay enfermedad Que Él no pueda sanar No hay problemas No hay problemas Que Él no pueda resolver Porque nada es imposible Para Dios Porque lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Hoy se caerá Hoy se caen Las murallas No hay murallas No hay murallas Que Él no pueda Derribar No hay enfermedad Que Él no pueda sanar No hay enfermedad No hay problemas Que Él no pueda resolver No hay problemas Porque nada es imposible Para Dios No hay murallas Que Él no pueda Derribar Derribar No hay enfermedad No hay enfermedad Que Él no pueda sanar No, 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 no No hay problemas Que Él no pueda resolver No hay problemas Porque nada es imposible Para Dios No lo hay No lo hay Nada es imposible Para Dios No lo hay No lo hay Nada es imposible Para Dios Cuando la ciencia dice No lo hay Nada es imposible No lo hay Nada es imposible , para Dios No lo hay Tu enfermedad se va Las murallas se caen Nada es imposible Para Dios No lo hay No lo hay Nada es imposible Pero Dios para Dios